Agentes del Cuerpo de Serenazgo, en presencia del personal del Área de Administración Tributaria de la Municipalidad de Pichari, en el Braen, intervinieron en un local donde se encontró a seis menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, entre las que figuraban dos mujeres que se dedicaban a la venta de cerveza. La comunidad de Natividad, donde se realizó un operativo inopinado, juntamente con el área de rentas, aquí nos encontramos, encontramos a dos menores de edad en este lugar, que estaba desaparecido hace dos semanas atrás, su padre ya hizo la denuncia correspondiente a la comisaría, de igual manera lo realizó en el puesto de Serenazgo, es por eso que nosotros venimos con el DNI de aquí de la menor y se le pudo hallar aquí. Como podemos ver en imágenes, ya se vio en el segundo piso, ella vivía prácticamente en el suelo, no tenía ni siquiera ni colchón. La intervención se produjo en horas de la noche, en la localidad de Natividad, a 90 minutos del distrito de Pichari. Además, se supo que el local no contaba con licencias de funcionamiento, señalizaciones de seguridad, permiso otorgado por defensa civil y otros que recomienda la municipalidad. En una segunda intervención en la discoteca La Juerga, se intervino a otra menor de edad, que se encontraba trabajando como mesera. Actualmente, se han iniciado las investigaciones para determinar si el caso de las menores de edad intervenidas estaría tipificado como trata de personas, mientras que los propietarios del local serían citados por el Ministerio Público para sus declaraciones.